¡Ey! ¡Siganlo gozando! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Uy! ¡Sobre eso! ¡Ahora! 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 ¡Ey! ¡Ven a las amores! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya se cansaron! ¡Y si ya se cansaron! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a bailar, 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 bailar! Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pegó del carro se empezó a armar el relajo Cuando la pegó del carro se empezó a armar el relajo Juana, deja que te aponte, Juana, no se te saluda Juana, llegamos pronto, Juana, a la que factura ¡Vamos! ¡Vengas a bailar con Marcos el Junior! ¡Vamos! ¡Qué bárbara! Todos la queremos santo, esa la gente murmura Y la burra condenada se pone recorajuda Y la burra condenada se pone recorajuda Y la burra condenada se pone recorajuda Juana, deja que te aponte, Juana, no se te saluda Juana, llegamos pronto, Juana, a la que factura ¡Oral! ¡Orala! ¡Orala! Le puse al nombre de Juana, ¡voy a llamarla por su nombre! Le puse al nombre de Juana, ¡voy a llamarla por su nombre! Y la burra condenada, rebosando me responde Y la burra condenada, rebosando me responde Juana deja que te monte, Juana no se te saluda Juana llegamos pronto, Juana a la que factura Señoras y señores, ahí está el sabor De Tampico, Tampico, ese señor La música del maestro del sabor Marcos el Junior Báilalo, 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 bózalo Amigos de Porvenisa, vamos Ahora Pónganse de acuerdo Seguro es uno Se llena No se llena Pachamolí Se ponen Villanueva Bautiza Se llena por Tantayuján Tantayujín Allá por la perla de la Huaseca, compadre Ajá Pa'l caribeño, señor Se llena por Ján Ándale Sácalo lento, compadre Sácalo lento, compadre Marcos el Junior Sácalo lento, compadre Marcos el Junior Se le interesa Juana Juana, deja que te amorte Juana, no se se saluda Juana, llegamos pronto Juana, jala que apatura Juana, deja que te amorte Juana, no se se saluda Juana, llegamos pronto 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 Se baila sabroso Con el mío del polivirizo popo Tanto yo con la luz Con el maestro de sabor Marcos el Junior ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Ayu, por favor Mergano Rorrorjora Vaya tienes que ser Vergano Por Texas Ya por el Casablanca Nueva, Nueva Nueva, Nueva Nueva, Nueva Nueva, Nueva 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 near Nueva 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 Gracias, señoras y señores Popurrí Guasteca, compadre Sale y vale, dice Y para que siga bailando Al ritmo del Popurrí Guasteca ¡Hey! ¡Bailando, bailando! ¡Esto es! ¡Va, va, va! ¡Récord, Julio! ¡Dalo! ¡Celúpanito! ¡Zúmbale, Pagirri! ¡Jeje! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Y ahora viene la cumbia del muerto! ¡Puro maestro del sabor! ¡Claro! ¡Ándale, Chilipín! ¡Chilipín de noche! ¡Y ahora viene la cumbia del muerto! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bien bailado, bien bailado! ¡Y arriba el porvenir, Chopopo! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Súbale a la radio ya! ¡A través de los estelares! ¡Con sabor tropical! ¡En vivo y en directo! ¡Y ahora viene... ¡Xochitl Pizagua! ¡Hey! Como lo bailan los novios Sabrosa, sabrosa Allá por Monterrey, Nuevo León Si voy Bailando, bailando, bailando Y bien, bien, bien damitas y caballeros Y ahora viene El sello de la casa El estilo y el sabor El maestro del sabor Marcos Julio Marcos Julio Marcos Julio Marcos Julio Oiga, oiga, oiga Hey, 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 hey Siga, 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 sabroso ¡Vale, pa' aquí, rey! ¡Celumbo, chelumbo! ¡Echo lucha! ¡Celumbo, chelumbo! ¡Ajai, ajai! ¡Eso! ¡Bien bailao, bien bailao! ¡Esperares de la Huasteca! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! ¡Tanto yuca a Veracruz! ¡Bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao! Es que sin música no puedo trabajar ¡Bien bailao, bien bailao, bien bailao! Yo sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar Es que sin música no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar No, no, yo no puedo trabajar ¡Sabor! ¡Bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao! ¡Bien bailao, bien bailao! ¡Ándale, maestro! ¡No lo mandaba! ¡Hora, sola, 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 sola! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Hora, ahora! ¡Así como el Monterrey! ¡Hora, ahora, ahora! ¡Suelta, suelta para que se defienda! ¡Sigua! 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 Gracias, como voto tanto yo que Veracruz y a los novios, muchas felicidades, ¡vámonos! Mira la batea, como se menea, como se menea el agua y la batea Mira la batea, como se menea, como se menea el agua y la batea Cómo mueve la cintura, ¡qué barbaridad! Eso sí que es sabrosura, ¡qué preciosidad! Su cintura, es la figura, ¡vámonos! Y cómo mueve la cintura de lavar, ¡sí! Mira la batea, como se menea, como se menea el agua y la batea Mira la batea, como se menea el agua y la batea Cómo mueve la cintura, ¡qué barbaridad! Eso sí que es sabrosura, ¡qué preciosidad! Su cintura, es la figura, ¡vámonos! Y cómo mueve la cintura de lavar ¡Viva, damitas y caballeros! Y como siempre ¡El maestro del sabor! Bailando, 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 bailando ¡Bien sabroso, bien sabroso, bien sabroso! ¡Vaya por la colonia Morelos! 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 Estelades de la Huasteca Y los cañonazos tropicales ¡Cándale! 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 ¡Cándale, Juanito! ¡Cándale, Juanito! Hay para mi compadre Lázaro Para la cocina ¡Compadre! ¡Las elchiladas, compadre! ¡Nada con gana! ¡Las elchiladas, compadre! ¡Nada con gana! ¡Las elchiladas, compadre! ¡Chile, compadre! ¡Chile, compadre! ¡Eso! ¡Las elchiladas, compadre! 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 Aguas, aguas Miope, 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 miope No voy a desagudar, loco, 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 yo No voy a desagudar, loco, 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 yo Báilero, báilero Pancho Mix ¡Ey! 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 Ándale, chipe Esta es la vida. Miope, 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 miope. Ollas desanguda, loco, 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 locochón. Esta es la vida. Miope, 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 miope. Ollas desanguda, loco, 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 lochón. ¡Eh! ¡Para Filipina! Ahora, ahora Allá por León Chilo Pérez Ah, ah, ah Eso Ahora La familia Benítez Díaz Allá por la colonia Santa Fe Eso Ya pa' la chona Eso, eso De los éxitos grandes La veja miope Para toda la gente De tanto yuca Familia Benítez Díaz Saludos Esa El animador, el animador La chola Salva Dale Brícale, brícale Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Cantando León Sos Saltando Brinca 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 Brinca, brinca. ¡Qué bonito, qué bonito bailan! ¡Las mujeres solteras! ¡Solteras! ¡Sí hay solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Una, dos! ¡Nada más! ¡Ahí está! ¡Tres, cuatro! ¡Vaya por la Ribera de Tapicuento! ¡La Ribera! ¡Eso! ¡Apura Ribera! ¡Sí, señor! ¡Tómele, tómele, tómele! ¡Eso! ¡Brícale, brícale, brícale, compadre! ¡Brícale, brícale, brícale, brícale! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Para los saceros de la terminal! ¡Ahora! 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 ¡Al flaco! ¡Salos, flaco! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡Oh, oh! ¡Para los novios! ¡Sí! 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 Y ahora el paso del sombrerito ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- Sola, 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 sola Sola, 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 sola Sola, 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 sola Sola, 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 sola Siga bailando, siga gozando, bailele, 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 bailele Seguimos con los guapangos, su padre Por venir Chopopo Eso, que se escuche el grito Que se escuche el chiflido Siga bailando Oiga Ya está, seguimos bailando La siguiente petición La boda del Cuitlacocha está pidiendo, vamos a doblecerles Oro Hola Báilelo, báilelo Y la boda se celebraba Allá por el Borbenin Chopopo La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes Cantando vercesotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Cantándoles el bitote Hoy se casó el Cuitlacocha Con unos racas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sofilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sofilote Pidándoles un granote Ya tardaron para comprarlo Comprado con su dinero Desde aquí te da el sombrero Ya se ha seguido el sombrero Le digo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacocha El Chiflino Con unos racas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron Manos estaban muy buenos Como no los invitaron Manos estaban muy buenos Abojaron un patiencindo Había unos correcaminos Arriba en una piedrota Estaban unas guaylotas Estaban unas guaylotas Estaban unas guaylotas Estaban unas guaylotas Estaban un patiencindo Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Estaban las guaylotas Y échale, compa Bríjole, bríjole Bríjole, bríjole Bríjole, bríjole Bríjole, bríjole Bríjole, bríjole ¡Gracias! 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 Y ahora viene el sabor de la guitarrita ¡Cumbia de los pajaritos! ¡Gracias! 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 La familia Benítez Díaz, mucho cariño Don Cirilo Benítez La familia 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 Benítez